¿Cuál es el balance que se hace de esta reunión que mantuvieron los directores de turismo, las autoridades de turismo de los municipios del Polo Centro y la capital? Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Bueno, fue muy positivo, esto se realizó el pasado viernes en Fremorto Esquiu. Fue un invitado a todos los que integramos lo que es el Polo Centro y Polo Capital. Le participaron aproximadamente 15 direcciones de turismo. Esta es la octava reunión del Polo Centro y Polo Capital que se viene efectuando desde las creaciones de los desarrollos turísticos de los polos. Anteriormente, bueno, yo no tuve la oportunidad de presenciarla porque no estaba en funciones. En esta octava reunión se volvió a elegir el municipio de Capital como para presidir este Polo Centro y Polo Capital, donde nosotros volcamos todas las necesidades que tienen cada uno de los municipios, donde charlamos sobre las experiencias que estamos teniendo a través de lo que es las direcciones de turismo, cómo vamos a trabajar de aquí en más. Y obviamente estaba presente la gente de la Secretaría de Turismo de la provincia, quienes nos asesoran continuamente, nos colaboran, nos respaldan. Y bueno, nosotros siempre vamos con cuál sería lo ideal, cómo deberíamos estar trabajando. Y ellos, bueno, nos capacitan, ¿sí? Por suerte están trabajando codo a codo con nosotros. Y realmente fue muy positivo porque se hablaron temas sobre lo que vamos a estar necesitando para el armado de todo lo que es la próxima edición de la Fiesta del Poncho 2016. También de cuáles van a ser las acciones que vamos a continuar después del Poncho, porque después del Poncho, nuestra idea es que siga viniendo gente a visitar nuestra provincia. El Capital tiene lo que es el mayor capital de todo lo que es la parte hotelera, gastronómica. Entonces, lo fundamental es trabajar en conjunto. Para que podamos trabajar en conjunto es necesario que todos tengamos el mismo discurso, todos podamos trabajar para un mismo objetivo, trabajar fuertemente, comenzar a generar acciones directas hacia mercados que están mirando de a poco a nuestra provincia, ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, generar esa extensión de que es temporada turística y que todo el año tengamos visitantes en toda nuestra región. ¿La intención es que de alguna manera Capital también ofrezca circuitos turísticos del interior? En realidad Capital, lo que es por ahora, lo que nosotros intentamos, ya estábamos con conversaciones muy avanzadas con operadores turísticos de la provincia de Córdoba, operadores turísticos mayoristas, que son muy importantes en el centro del país, y que ellos son los que redistribuyen a distintos puntos turísticos, Catarata, Terme, Riondo, El Norte, Consalta, Los Valles de Calchaquí, Mendoza, Bariloche, que hacen salidas también programadas a Buenos Aires. Bueno, son los que manejan lo que es el universo del turismo adentro de lo que es el país. Y la idea es presentar a Catamarca, ciudad capital, como lo que es el centro de lo que es el turismo religioso y obviamente armar paquetes, a través de ellos un compromiso que se está generando, armar paquetes para ser comercializados desde Córdoba para Catamarca y por ende, por la cantidad de noches que van a pernotar en nuestra ciudad, les da la posibilidad de que visiten todo lo que es la zona del Rodeo, la Junta, la Puerta, Fray Morte Esquiu, Valle Viejo, Capayán, bueno, es bastante grande y es muy ambicioso el proyecto. Estamos muy cerquita de poderlo concretar. Este fin de semana justamente nos visitan desde Córdoba un operador turístico muy importante que va a hacer un relevamiento. Ya hemos trabajado con la parte hotelera, que se han generado muy buenas tarifas competitivas, que era lo que nos estaba faltando para salir a ofrecer nuestra capital, como un centro turístico muy importante. Entonces, bueno, ya hemos logrado eso y por suerte vamos a tener el primer operador turístico que viene desde Córdoba a hacer el relevamiento para estar comercializando ya a la brevedad lo que es nuestro producto. ¿El Polo Centro como la capital se van a volver a reunir previo a la fiesta del Poncho o ya se ha definido la política y el trabajo en conjunto? El trabajo en conjunto ya se ha definido el viernes pasado que vamos a colaborar en bloque para todo lo que es el Polo Centro, todo lo que es la parte de folletería, todo lo que es el tema de la información y todo lo que se necesita. Desde nuestra dirección de turismo le hemos ofrecido también nuestro lugar, que es la Casa de la Puna, porque se van a realizar ahí, se van a realizar peñas, para que todo artista de cada uno de los municipios puedan participar también, porque va a haber tantos artistas, tantos artesanos, que a veces quedan hasta muy poco espacio como para que puedan mostrar cada municipio lo suyo. Entonces, la idea es colaborar nosotros como municipio capital, dándole un punto estratégico que es la Casa de la Puna, para que puedan presentar sus artistas, sus artesanos, van a tener un día de Framework the Cube, un día de La Puerta, un día... Entonces, la idea es trabajar en ese conjunto. La próxima reunión será después de la Fiesta Nacional Internacional del Poncho, se lo va a realizar en Paclín, todo lo que es el Polo Centro y el Polo Capital. Así que, bueno, la idea es ya estar pensando en eso, pero ahora lo más pronto, lo más urgente, es prepararnos para lo que es la Fiesta del Poncho. Bueno, teniendo en cuenta la Fiesta del Poncho, ¿cómo va todo el proceso de selección de candidatas para la Embajadora Cultural? Bueno, por suerte nos fue bastante bien. Costó un poquito, como todos saben, todo este tipo de eventos cuesta un poquito, pero ya tenemos 12 candidatas, le extendimos un poco más hasta mañana la inscripción, para que quien quiera y desee pueda hacerlo. El día miércoles por la mañana, después le vamos a informar el horario, se va a hacer la presentación de las candidatas que van a estar participando en lo que es la Embajadora en Búsqueda de la Embajadora Cultural, que se va a realizar el próximo viernes 27 a las 20 horas en el Complejo Cultural Urbano Girardi. Estamos muy contentos. En esta actividad estamos trabajando conjuntamente con los chicos de Políticas Juveniles, donde tenemos una coordinadora, también tenemos al diseñador Atilio Paez, que va a estar participando con nosotros desde todo lo que es la organización. También recibimos obviamente la colaboración importantísima de lo que es desde la Secretaría de Cultura. O sea, estamos trabajando desde todas las áreas en conjunto, cada uno de los eventos que se generan en Capital. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta o lo que va a tener en cuenta el jurado a la hora de decidir la candidata ganadora? Como lo dijimos cuando fue el lanzamiento, o sea, nosotros no estamos buscando lo que es un concurso de modelaje ni de modelo. En realidad lo que estamos buscando es alguien que tenga muy buen desenvolvimiento, pueda desenvolverse, porque la idea es después que estas Embajadoras Culturales sigan a lo largo del año participando con nosotros cuando tengamos alguna feria internacional o nacional, cuando tengamos algún workshop, que la idea también es poder armar un workshop en nuestra ciudad, y que tengan también conocimientos generales, de lo que es la provincia, de lo que son nuestros atractivos turísticos, que sepa un poco de nuestra historia. Entonces, lo ideal es que cuando las chicas se vayan preparando, bueno, pero igual va a haber una capacitación previa, no va a ser un examen, va a ser una capacitación donde se le dan los puntos que deberían saber, tener el conocimiento, y bueno, sobre eso, y obviamente lo que es la manera de caminar, de moverse en la pasarela, y el resto obviamente también va a ser parte de lo que es la elección que va a tener el jurado. Una difícil elección, porque estuve mirando en las carpetas y hay bastantes chicas muy lindas, con una presentación bastante interesante. Ya saben cuáles son lo que nosotros estamos buscando, entonces, esto es muy bueno, porque ya se están preparando. ¿Está definido el jurado ahora? Está ahí, está definido. Va a haber dos funcionarios, va a haber bastante gente que nosotros del día a miércoles cuando sea la presentación les vamos a estar comunicando a todos. Recuerden que el próximo 20, 27, perdón, a las 20 horas en el Urbano Girardi vamos a estar ya con la elección de la reina. Muchas gracias.